Me encontraba navegando por YouTube y me encontré un video que cuando lo vi me hizo emocionarme tanto que brotaron lágrimas a ver a un niño hablando de que a él le canta el cielo y que le encantaría vivir en él toda la eternidad y que tendrá un nuevo cuerpo donde su cuerpo no tenga cáncer y que estará con Dios y Jesús. Al ver esto dije tengo que hablar de él y hacer entender a la gente que si un niño de aprox de cuatro años tiene la seguridad que el día que le toque morir a causa del cáncer que tiene estará con Dios y eso lo hace muy feliz. Si un niño de esa edad demuestra tanta valentía sabiendo que él tiene a Jesús en su vida y no teme por su muerte, entonces porque nosotros tenemos la inseguridad de nuestra salvación y tenemos esa idea absurda de que se pierde la salvación y porque un niño de tan poca edad cree en un Dios vivo y real y tú que estás sano que tienes todo no crees en él o no lo obedeces como deberías dime que necesitas para creer en él. No te basta saber que él te ama y que dio a Jesús para tu salvación. Aprovecha este momento para arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesús en tu vida ya que mañana puede ser demasiado tarde. A continuación te dejo el vídeo del niño que te comento, compártelo con toda la gente y lleva a Dios a sus vidas. Más cristianos como este niño y menos como los religiosos del templo. Silas en Denfiel fue un niño que estaba seguro que el día que muriera estaría con Jesús. Su historia estremeció a millones de personas al ver la valentía y la convicción que Silas sostuvo hasta el último momento de su vida. La familia del pequeño Silas promovió diversas campañas en Facebook en donde crearon una página para tener informado a los oradores y donadores que día tras día seguían la vida del pequeño Silas. Algunos días antes de la muerte de Silas la familia compartió lo siguiente. Dios estoy listo para que me lleves a casa, por favor llévame a casa ahora, de esa manera puedo apresurarme y obtener un cuerpo nuevo, para que podamos volver pronto, en el nombre de Jesús, amén. Luego le preguntaron a Silas qué quiso decir para que podamos volver pronto. Y él respondió. Quise decir, para que pueda volver con Dios, para tomar a todos y ser llevados al cielo. Días después de esto él murió, Silas hizo lo que pocos hacen, ponerse en las manos de Jesús, quien promete y da la vida eterna, si le abres la puerta de tu corazón. Hoy día, la familia de Silas, ha estado compartiendo la fe y la gallardía que su hijo demostró en su batalla contra el cáncer, en diferentes lugares e iglesias.